¿Cuál es el objetivo que pretendes conseguir con esta app? Bueno, nosotros lo que pretendemos es informar a nuestros clientes de nuestra cartelera, de nuestros horarios, sobre todo de primera mano. Esto se va a actualizar continuamente, vas a saber los horarios exactos de las películas, vas a poder comprar entradas, información de las películas, toda la información de nuestros cines va a estar directamente al usuario. Bueno, una propuesta más relacionada con las nuevas tecnologías y sobre todo con el mundo de Internet que también al final es un mundo en el que ya tenéis bastante presencia a través de redes sociales y demás. Sí, nosotros consideramos que la información al espectador es fundamental y ahora mismo redes sociales, Internet es totalmente básico. Nosotros también usamos mucho lo que es publicidad en pantalla. Ahora con proyecciones digitales es mucho más sencillo y publicitamos muchas cosas para poder dar más información a nuestros clientes. Y es lo que esto nos faltaba, la app para móviles y aquí la tenemos. Hay dos formatos del vídeo para que nos entendamos, uno más corto y otro más largo. Supongo que uno sea para proyectar, sobre cómo desarrollar, descargar y demás. ¿Cómo desarrollar? No, más bien cómo descargar la app. Supongo que uno sea para ponerle a modo de tráiler y otro para que quien quiera tener más información lo pueda encontrar. Eso es, nosotros lo que hemos hecho primero es uno para medias, un poco más extenso y tal y después nosotros siempre delante de las películas mostraremos un corto de 20 segundos tampoco para cansar a la gente con información. Es decir, que está disponible y claro, es que les vamos a poder notificar ofertas, promociones, estrenos. Es muy interesante. Cuéntanos cómo ha sido precisamente ese desarrollo, ¿se ha sido muy complicado, muy complejo? En principio es una aplicación relativamente sencilla, ha habido varios pasos. Por un lado el tema del diseño, que lo hemos intentado cuidar para que sea agradable visualmente. Y por otro lado lo que hemos querido era que sea también fácil de navegar y muy rápida. De esta forma lo que hemos hecho ha sido desarrollarla nativamente para cada sistema operativo, tanto iOS como Android, para optimizar en la mayor medida todos los recursos y la memoria del dispositivo móvil. En definitiva que cualquiera, por muy poco que maneje el móvil y que más o menos se lleve bien con las AVPs, lo va a poder descargar y lo va a tener además muy fácil para una vez abierto el programa o la aplicación, verlo todo muy claramente. Sí, es lo que hemos intentado. Además también la hemos hecho adaptativa para que en cualquier tipo de dispositivo o tablet se adapte perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!